Bienvenidos a la decimoquinta entrega de Deteneos en el Camino. La sección de La Última Banca dedicaba a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. Continuamos con otro artículo del pastor Willy Hoover, fundador del pentecostalismo chileno, titulado El avivamiento de Gales. Este artículo tiene la particularidad de haber sido publicado en la revista El Cristiano, número 310, del 29 de mayo de 1905, es decir, cuando el pastor Hoover aún era miembro de la iglesia metodista episcopal. Esto demuestra que, tal como el mismo pastor describe en la introducción del capítulo 1 de su libro Historia del avivamiento pentecostal en Chile, su inquietud por los despertares espirituales estaba presente mucho antes de 1909. Otro elemento digno de destacar es que el avivamiento de Gales, pionero dentro de la serie de avivamientos que ocurrieron alrededor del mundo en la primera década del siglo XX, se originó en el seno de una iglesia metodista calvinista entre 1904 y 1905. Sí, escuchó bien, metodista calvinista, que fue el tipo particular de metodismo que se consolidó en Gales. Este ejemplo histórico nos demuestra que, más allá de las caricaturas que se hacen desde el mundo pentecostal con aquellos que sostienen una visión reformada de la salvación, esta posición teológica particular no fue impedimento para que el poder del Espíritu Santo fuese derramado con la misma potencia y eficacia que experimentaron congregaciones metodistas o esleyanas en Valparaíso y Santiago pocos años después. Pasemos entonces a revisar el presente artículo. El avivamiento de Gales Tal vez muchos de nuestros lectores sabrán que Gales es un país pequeño, que tiene una superficie poco más que la provincia de Aconcagua o de las de Santiago y Valparaíso Unidas. Forma parte de Inglaterra y tiene, tal vez, la mitad de cuantos habitantes hay en Chile. Comillas. Este país es el campo actualmente de un avivamiento notabilísimo de la salvación. Comenzó, al parecer, sin que haya sido esperado y ha penetrado todas las denominaciones y todas las clases de gente. Tan grande es el interés entre el pueblo que, en todas partes, multitudes asisten a los cultos que se celebran casi sin interrupción, desde la mañana hasta la medianoche y aún más tarde. Y millares de los mineros llegan temprano a su trabajo en las minas con el objeto de celebrar servicios religiosos antes de principiar el trabajo del día. Cierre comillas. N.W.A.R. Preguntar alguno. ¿Qué es un avivamiento? Cuando se habla de religión, se entiende que los cristianos fríos se calientan, los dormidos se despiertan, los rebeldes se someten, Los flojos se activan, todos animados por el amor y el Espíritu de Dios, que entra a su corazón porque ellos le invitan y le dan lugar. El resultado es que muchos, muchísimos de los que no eran cristianos, viendo el poder de Dios en estas vidas y movidos por el mismo Espíritu de Dios, en respuesta a las oraciones y actividades de los cristianos vivos, se rinden a Cristo y se convierten. Esto es lo que pasa en Gales. En el corto tiempo de cinco semanas, más de 20.000 se unieron con las iglesias, y es probable que muchos más se habrán convertido. La obra ha continuado ya más de seis meses y todavía continúa. Se ha extendido a distintas partes de Inglaterra y hasta en los Estados Unidos se siente. El Espíritu Santo ha sido dado en beneficio a todo el mundo. Chile es una parte del terreno privilegiado. ¿Qué impide que venga aquí con el mismo poder? Cada cristiano pregúntelo a su propio corazón. La causa del avivamiento de Gales El gran avivamiento actual en Gales da evidencia de un verdadero derramamiento del Espíritu Santo. A nadie se le ocurrió organizar un avivamiento. Nadie hizo funcionar la maquinaria de la iglesia con ese fin. No se nombró comisión alguna. Un hombre, por medio de la oración, lo hizo descender del cielo. Juan Pentecostés, el avivamiento en Gales vino por el Espíritu Santo y no por métodos humanos. Dichos métodos, resoluciones, comisiones, promesas, sociedades, nunca pueden reemplazar el trabajo de rodillas. Evan Roberts, de quien ha placido Dios valerse para encabezar esta obra, es un joven de 26 años de edad, minero de carbón, que hace un año comenzó a afligirse por causa del mal éxito espiritual del cristianismo moderno. Esta aflicción le impulsó a orar tanto, que la señora a quien arrendaba le pidió la pieza, creyendo que estaba loco. Cuando los reporteros de los diarios lo interrogaron, les dijo, comillas. Por largo tiempo he estado muy angustiado en mi alma pensando en el mal éxito del cristianismo. Me parecía un fracaso tan grande, tan grande, que oraba y más oraba, pero parecía que nada me daba alivio. Pero una noche, después de haber orado con gran tristeza sobre el particular, dormí. Como a la una, de repente, desperté y me hallé con asombro indecible en la misma presencia de Dios. Y por el espacio de cuatro horas, fue mi privilegio hablar cara a cara con él, como un hombre habla con su amigo. A las cinco, parecía que volvía otra vez a la tierra. Y no fue solamente esa mañana, sino todas las semanas durante tres o cuatro meses. Siempre gocé cuatro horas de esa comunión maravillosa con Dios. No lo puedo describir. Penetró todo mi ser y cambió toda mi naturaleza. Vi las cosas bajo un aspecto nuevo y supe que Dios iba a orar en este país. Y no tan solo en este país, sino en toda la tierra. Esto continuó hasta que tuve que ir al seminario para prepararme para predicar. Tuve recelo de ir, temiendo perder esas cuatro horas con Dios todas las mañanas. Pero tuve que ir, y se verificó mi temor. Por todo un mes, no vino más y estuve en tinieblas. Mi corazón se volvió piedra, ni me vinieron lágrimas al contemplar la cruz. Así continuó, hasta que, a mi gran gozo, volvió a venir y otra vez gocé de esa gloriosa comunión. El Señor me dijo, anda y habla a la gente en tu pueblo. Cierre comillas. Luego, después se comenzó la obra maravillosa en su derredor que continúa como fuego en paja seca. Estas visiones y revelaciones que él recibe parecen fanatismo a los formalistas. Pero el que no las recibe, no es competente testigo para decir que otros no las reciben. El hecho es que hay tantos miembros de iglesias frías y de medio corazón que nunca han recibido mensaje alguno del cielo que muchos no creen en lo sobrenatural, ni en la comunión directa con el Dios de los cielos. En toda edad de tinieblas, Dios ha venido, por manifestaciones especiales, a sus vasos escogidos. Los formalistas han titulado misticismo a tal experiencia. San Juan dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. El péndulo que se movía hacia el racionalismo y la evolución está de regreso hacia lo sobrenatural en la religión. Creemos que se acerca un nuevo tipo de religión. Un tipo que dejará en sus huellas las ruinas de la alta crítica, de los eclesiásticos muertos y de los miembros mundanales de las iglesias. Oh, ¿no es tiempo ya que los hombres dejen de jugar a la religión y comiencen a servir a Dios en espíritu y en verdad?